¿Qué es el nivel de actividad económica? Este crecimiento del 7,4% es el más importante que se ha observado desde todo el periodo de reactivación asociado con la pandemia de la enfermedad COVID-19. Este crecimiento del 14,5% que a su vez está acompañado de crecimientos en el mes de abril del 26% anual y del 12,1% en el mes de mayo, en donde recordemos que ese 12,1% trajo consigo una contracción intermensual del menos 5,3% debido a los efectos del paro nacional sobre el sistema productivo de la economía, nos lleva a que en junio de 2021 la capacidad de producción de la economía colombiana comparada con un mes no afectado por la pandemia y el más resigente, es decir, febrero de 2020, está en un 99,77%. Eso significa que en junio estuvimos a puertas de contar con un nivel de actividad económica prepandemia referente el mes de febrero de 2020. No obstante, este 99,7% que se une a un 98,15% de capacidad de producción que observábamos en el mes de abril, se ve acompañado de un resultado negativo asociado con los efectos del paro nacional en el mes de mayo, en donde la capacidad de producción de la economía colombiana en el mes de mayo fue de apenas un 92,9% de ese referente prepandémico, que es el valor agregado generado en el mes de febrero de 2020. ¿Cuándo queremos analizar los comportamientos de las 12 ramas de actividad en el mes de junio, vemos que las actividades de comercio, transporte, alojamiento y servicios de comida presentaron un crecimiento anual del 37,4%, las actividades manufactureras un crecimiento anual en junio del 23% y las actividades artísticas de entretenimiento, recreación y otras actividades asociadas con los hogares un crecimiento anual en junio del 86,4%. Estamos observando un crecimiento trimestral en su serie original del 17,6%, que se lee como una contracción intertrimestral en su serie ajustada por efecto estacional y calendario del menos 2,4%, precisamente como consecuencia de los efectos del paro nacional sobre el nivel de actividad económica en el mes de mayo, que llevaron a que el valor agregado generado en el segundo trimestre del 2021 fuese inferior, en este caso en un 2,4% al valor agregado generado en el primer trimestre del 2021. No más recordemos que en el primer trimestre del 2021 el país generó 222,2 billones de pesos de PIB, mientras que en el segundo trimestre del 2021, debido a los efectos del paro nacional, vimos una capacidad de generación de valor agregado, en este caso, de 216,8 billones de pesos. Las tres actividades impulsoras mes a mes de este segundo trimestre que recurrentemente presentamos a través del indicador de seguimiento a la economía, que son las actividades de comercio, transporte, alojamiento y servicios de comida, las actividades manufactureras y las actividades artísticas de entretenimiento, de recreación y actividades deportivas, en su conjunto están aportando 11.5 puntos porcentuales de los 17.6 que vio el crecimiento de la economía colombiana en el segundo trimestre del 2021 en su serie original. Particularmente las actividades de comercio, transporte, alojamiento y servicios de comida están aportando 6.1 puntos porcentuales de crecimiento en la economía, seguidos de las actividades manufactureras que aportan 3.5 puntos porcentuales de crecimiento y finalmente las actividades artísticas y entretenimiento que aportan 1.9 puntos porcentuales, todos ellos sumando a los 17.6 que observó el crecimiento de la economía colombiana en el segundo trimestre del 2021. Debemos resaltar que el gasto en consumo final de los hogares está observando en este segundo trimestre del 2021 un crecimiento del 25%, el cual también acompaña el importante crecimiento del gasto público, que en este caso es del 9.9%. Adicionalmente, es importante resaltar que la formación bruta de capital fijo está observando un crecimiento anual en el segundo trimestre del 2021 del 32%, sin embargo, observa una contracción intertrimestral del menos 15.5% precisamente debido a los efectos del paro nacional sobre las dinámicas de inversión y acumulación de capital en la economía colombiana. En este caso, el referente prepandemia, si bien para la actividad mensual era febrero de 2020, no puede ser el primer trimestre del 2020 en la medida en que ya en marzo veíamos unas afectaciones de la pandemia de la enfermedad COVID-19, sobre todo con una semana de menos de producción en todo el sistema productivo de la economía colombiana. Por eso, utilizamos como mes de referencia o periodo de referencia, perdón, prepandemia el cuarto trimestre de 2019. Nosotros observamos que en el segundo trimestre de 2021 estamos viendo un nivel de producción del 97.1% en relación con ese referente prepandémico. Si bien es un resultado que muestra los avances de la senda de reactivación del país, es importante resaltar que este 97.1% fue inferior al que observamos en el primer trimestre del 2021 cuando este era del 99.4%, con lo cual, con esta comparación entre el 97.1% del segundo trimestre y el 99.4% del primer trimestre, vemos también una manifestación importante de los efectos del paro nacional sobre la senda de reactivación de la economía colombiana. Aquí, particularmente por las afectaciones del paro nacional, tuvimos unas actualizaciones significativas de información asociadas con la importación de café que disminuyen el nivel de actividad económica de la producción cafetera y, por consiguiente, ajustan algunas cifras agropecuarias a la baja, mientras que también una fuente fundamental para el análisis de un subrenclón del sector construcción, que son las obras civiles, que es el índice de producción de obras civiles, que hemos oficializado a partir de febrero de este año, presentó una actualización en el primer trimestre del año que nos llevó a revisar las cifras de valor agregado del primer trimestre de 1% de crecimiento a 1.1%, sin que esto afecte el crecimiento del Producto Interno Bruto del primer trimestre, que sigue siendo del 1.1%. Adicionalmente, en relación con las revisiones mensuales más recientes, es importante resaltar que vimos, gracias a la actualización de las fuentes de información, específicamente en el mes de abril, una reducción del impulso del crecimiento de la actividad económica que en su momento habíamos oficializado para abril en el 29% a un 26%, que lleva a componer o a determinar el crecimiento del 17,6% que nosotros estamos observando para el segundo trimestre del 2021. Puestos en junio, el 14,5% del crecimiento anual de la economía colombiana es el segundo mejor crecimiento hasta lo ahora publicado en la región de América Latina, después del crecimiento del 20,1% que observó la economía chilena en el mes de junio. Mientras tanto, cuando comparamos el crecimiento del 17,6% del segundo trimestre del 2021, que en su serie ajustada por efecto estacional se lee como del 17%, que es el estándar de comparación de los países de la OCDE, este crecimiento anual del 17% en el segundo trimestre del 2021 es el quinto mejor crecimiento de los países de la OCDE que hasta el momento han publicado sus resultados de Producto Interno Bruto, particularmente después del crecimiento de España, México, Francia e Italia, tenemos a Colombia con este crecimiento del 17% anual en su serie ajustada por efecto estacional y calendario para el segundo trimestre del 2021. Gracias por ver el video.